Yo quiero tratar de entender por qué alguien tomaría la decisión, o sea, que para mi modo de ver constituye un retroceso de por lo menos dos décadas, y lo he dicho en diferentes entrevistas, porque si bien todos los gobiernos, y no vamos a echarle solo la culpa a este, todos los gobiernos han intentado influir o presionar a los presidentes del IRTP, pero en los últimos años TV Perú y Radio Nacional habían ganado cierta credibilidad y cierta independencia. O sea, el público podía ver y escuchar las voces críticas al gobierno de turno, así como las voces oficiales, que también es parte de su misión, pero suscita gran preocupación, y no solo lo digo yo, sino los organismos gremiales más importantes del país ya se han pronunciado, sea la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional, o sea, todas estas instituciones han expresado su preocupación, porque precisamente este vínculo, que es totalmente palpable, dada la trayectoria de la señora Chandía, empaña y genera preocupación y suspicacia, pero además el mensaje para los periodistas que trabajan dentro de TV Perú y Radio Nacional, porque lo que puede ocurrir a raíz de este nombramiento es que va a suscitarse la autocensura. Los reporteros, los periodistas que hicieron ya, por ejemplo, la periodista que hizo esta pregunta incómoda el otro día... Sobre los muertos en... Sobre los muertos a raíz de la información de Hildebrand en sus 13, y que evidentemente la presidenta se mortificó, se incomodó, lo vimos todos en las imágenes de televisión, pues ahora una periodista o un periodista se va a autocensurar, se va a limitar, va a tener miedo, dice, no voy a meterme en un problema, de repente me despiden del trabajo, o de repente me meto un día a mi jefe, entonces todo ese tipo de problemas se suscitan debido al nombramiento de esta señora, que además, como bien lo has dicho, no tiene ninguna experiencia en la dirección de ningún medio de comunicación, su hoja de vida, que es una declaración jurada, no registra ningún medio de comunicación, tengo entendido que alguna vez fue por un corto periodo de tiempo reportera de Radio Nacional... Pero ni siquiera lo consigna en su público. No lo consigna porque debe haber sido tan corto el tiempo que no es importante, pero eso tampoco te convierte en directivo del mayor conglomerado del país. A mí lo que me llama la atención es que un gobierno tan criticado, con tan poca popularidad, y donde ya es tan evidente esta relación ya casi sentimental que tienen con el Congreso de la República, porque no hay censuras, no hay interpelaciones, la ministra de Salud no tiene ningún tipo de manejo del problema que está generando el dengue, por ejemplo, ahora en el Perú, y no la llevan al Parlamento, no la sientan, no le dicen, oiga, usted responda, porque es una forma de quedarse todos tranquilos hasta el año 2026. Entonces, ¿qué va a pasar, pregunto yo, con esta designación, que encima se sienten, creo yo, desde Palacio de Gobierno tan poderosos que el haberla nombrado y la publicación, evidentemente, haber salido en el diario oficial El Peruano, como corresponde, ha sido hasta de manera, perdón por la expresión, ni siquiera trataron pues de, oigan, que no sea esto muy escandaloso, casi pornográfico, o sea, esta señora ha trabajado con nosotros y ahí está, va a ser la nueva presidenta del IRT. Correcto, correcto. O sea, ni siquiera las formas. Ni siquiera las formas. O sea, porque podrían haber buscado, si es que querían, podrían haber buscado a una figura menos controversial que no haya ocupado esos cargos. Yo supongo que candidatos o candidatas habrían.